A una semana que termine el aislamiento nacional obligatorio como medida preventiva para evitar una propagación del coronavirus en Colombia, este era el panorama en algunas calles céntricas de la ciudad, en donde decenas de personas deambularon de un lado a otro, especialmente en la zona bancaria. Todos tenían diligencias que hacer, pero de algo sí estaban muy seguros, que la pandemia cambió por completo sus vidas. Muchos se aferraron a la familia, otros dicen que la situación económica los tiene al borde de la desesperación, y para otros es tiempo de reflexión. Bueno, principalmente, yo digo que fue una ayuda, nosotros hemos tenido como la, hemos estado en el aislamiento necesario, simplemente salimos para el mercado, lastimosamente tenemos nenes muy pequeños, los cuales no hemos sabido cómo mantener seguros a los chiquis, porque son muy difíciles de tener en casa con las necesidades, pero más sin embargo fue un cambio brutal, en el cual de alguna u otra manera a uno lo ayuda a unirse más con la familia, y de igual manera estar seguros, por la salud de uno y de la familia creo que es lo más importante. Pues uno creo que lo hace reflexionar en cuestión de la disciplina, pero económicamente yo creo que nos trunca un poco de, a las empresas por ejemplo a las emisoras, a los medios de comunicación, a los periodistas deportivos, yo creo que nos perjudicó la cuestión económica, lo demás pues uno por la vida hace todo, pero creo que se tenía que tomar otras estrategias diferentes a solo aislarnos y no pensar en qué, qué va a hacer de la gente que trabaja, de las pequeñas empresas. En querer mucho más y darle mayor importancia a mi familia, a mis amigos y a la entidad para la cual trabajo. Pues de pronto de apreciar más y valorar las pequeñas cosas digamos que tiene la vida, llamémosla así, de pronto el compartir tiempo con la familia, estar con ellos, como le digo antes de pronto uno era más superficial, a uno de pronto se preocupaba en cosas que no son tan importantes, pero ahora de pronto apreciamos más el significado de lo que es la vida y pues de la salud, más que todo. En todo Don Wilson es el cambio de todo, de todo, no tenemos que comer, se nos dañó el trabajo, se nos dañó toda la situación, o sea que póngale la pandemia, en vez de ser bueno nos dejó haciendo su mal y a todos nos va a dar Don Wilson, de todas formas nos va a dar, así que así que este, el presidente habla muy bonito todo eso que no va a haber, pero viene, viene de todas formas va a venir la gripe más dura todavía. Me ha cambiado en todo porque primero que todo pues uno queda sin trabajo, me ha afectado mucho la distancia con mi familia y sobre todo la situación económica, no sé, o sea que es incierto lo que va a pasar de aquí en adelante. En lo económico. Sí, en lo económico creo yo. ¿Por qué? Porque toda esta pandemia, todo lo que duró la cuarentena, hizo que todos los negocios, los proyectos, todo cambiara, económicamente. No, pues ahora tenemos que cuidarnos mucho más, sí, cuando vamos a entablar, digamos, conversaciones con otras personas, cuando vamos a hacer una relación de ir a un restaurante, ir a un banco, tenemos que cuidarnos mucho más, estar bien protegidos. Esto me ha enseñado a que el aseo de mis manos, el aseo de mi cuerpo sea más cuidadoso, hacerlo con mayor riguracidad y más tiempo. En esto ha cambiado mi vida y a relacionarme más con mi familia, he tenido más tiempo para estar con ellas. Gracias.